APARTENCIA LOCOS SELES DINTO PEBLAR LOGAS SILAS Amigos de Locos por el Claudio Estamos grabando este video En el primer Impact Fest Realizado en Ciudad Delicias En el estado de Chihuahua Y les platico un poquito Del sistema que le montaron A este Volkswagen Golf Su propietario en algunas ocasiones Lo mete en SPL Y en otras en Open Show Por aquí vemos Su amplificador Que es un Nemesis Audio Aquí se alcanza a ver claramente El modelo De 6000W máximo Lo tenemos Y está alimentando Este par De su Buffer Sundown En 15 pulgadas Y 2000W de potencia Cada uno de ellos Cuando se participa en Open Show Cuando se participa en Open Show Se conectan estos medios que son DC18 También cabe mencionar que el amplificador Si está Bien 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 Instalado Bien fijo Aquí Entre la base De las bocinas Y la caja acústica El cableado Es Porta Electrodo Calibre 0 Dos líneas Para corriente Y dos líneas Para tierra Caja acústica Ventilada Bien Bien el propietario Opto por poner Otro panel Con medios y agudos En el techo Que cabe mencionar También está Muy muy bien trabajado El techo De este Volkswagen Golf Ahora si les voy a dejar Con un pequeño demo Del desempeño Del sistema Del sonido Que le montaron A este Volkswagen Golf De cuarta generación Es un vehículo de aquí De la ciudad delicia En el estado de Chihuahua Puros locos Por el caráver Me Enlighten Algo No Techo Ponem Algo De Encyu Recreimento El Encyu El Fragma Gracias por ver el video.